A veces la vida nos enfrenta a situaciones difíciles. El consumo de drogas, violencia doméstica, esquizofrenia, entre otros. Buscar contención profesional temprana te ayudará a sentirte mejor. Recuerda que la atención psicológica es tu derecho. Por eso ante el sentimiento de angustia o incertidumbre, es importante que busques ayuda profesional desde el inicio. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud. Asociación Española. Primera en salud. Informate por el 1920-7000.